Música Bueno amigos, ya el cuadragésimo tercer torneo internacional del Joropo nos están acompañando diferentes personalidades a nivel nacional e internacional hoy tenemos un actor muy reconocido que ustedes lo quieren mucho él es Toto Vega, hola Toto, ¿cómo están? Hola, es un placer estar compartiendo con ustedes muchas gracias por recibirme en su casa estoy conmovido, esto es demasiado bonito Demasiado lindo, porque el Llano es muy lindo, ¿verdad? Sí, me parece sobre todo que han hecho una cosa muy importante y es que están instaurando esto como una marca me parece que el Llano es una marca de folclor, de cultura, de turismo, de naturaleza esto es otro país, muy cerca del resto del país ¿Habías tenido la oportunidad de visitar el Llano y más en una de estas ferias tan importantes? Sí, yo ya he venido en dos ocasiones anteriores pero cada vez me sigo sorprendiendo porque me parece que que el folclor y la cultura de una región no basta con que se tenga en cuenta la gente que ha hecho folclor sino con el semillero, me parece que esto es un semillero de folclor de valores musicales, de valores folclóricos y de cultura muy grande yo creo, de verdad lo creo, sin el ánimo de adular que pues que esta es la región con mayor potencial en el país en este momento a nivel de cultura y de turismo cultural y natural tiene unos valores impresionantes, yo creo que aquí hay todo Toto, yo sé que tú vienes mucho porque tu esposa es de Villavicencio ¿Estoy equivocada o no? Claro, no, pues no hay nadie más llanera que mi mujer Entonces me imagino que ya se debe saber el primer paso básico Mira, yo te digo una cosa, claro, yo lo intento Vamos a bailar un poquito Vale, vale, dale Bueno, él es Toto, Vega Toto, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué proyectos tiene? No, mira, está a punto de salir un producto de Fox para el canal RCN que se va a llamar Retrato de una Mujer, dirigido por Pepe Sánchez Ese es un trabajo que ya terminamos pero además aproveché para venir a Villavicencio para promocionar un festival que estamos organizando que es un festival de cine verde, o sea, cine ambiental y se va a realizar en Barichara y nos parece que esta región tiene un material muy importante a nivel audiovisual y nos pueden contar cosas importantes sobre el medio ambiente porque aquí sabemos que hay muchas facultades de ingenierías ambientales audiovisuales y bueno, es el festival de cine verde de Barichara que queremos invitar a todos los llaneros que echen una miradita a www.festiver.org no hay otro lugar donde se pudieran hacer más documentales y argumentales sobre naturaleza que en el departamento del Meta y en los llanos orientales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!